Número 2, 2019, Gerencia de Seguridad Ciudadana, Subgerencia de Tránsito, Seguridad Vial y Tránsito, de fecha 2 de agosto de 2019, donde, de acuerdo a lo considerado de ley, porque es parte de la historia de Madre de Dios, y es una forma de trabajar dignamente y sostener la familia, declaramos patrimonio cultural al servicio del mototaxi, del motocicleta, vehículo de dos ruedas, por ser pionera en el servicio de transporte público de las personas, el vehículo motorizado y estar en la historia de Puerto Madonado. Entonces, amigos, tengan la plena seguridad, ahí está el entrego, la resolución, señor presidente, para de esa manera... ...quede ya afirmar con usted. Compañeros, son testigos de lo que dice acá, lo voy a leer, voy a reiterar, con el aporte resumitivo donde dice, declarar patrimonio cultural al servicio del mototaxi, en motocicleta, vehículo de dos ruedas, por ser pionera en el servicio de transporte público de personas, en vehículo motorizado, y estar en la historia de Puerto Madonado. Es la pura verdad. ¡Gracias!